No dejes para mañana lo que puedas tejer hoy, tenemos una cita todos los martes y jueves, suscríbete a mi canal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto amiguitos recibirlos aquí, estamos en casa de mi mami. Fíjense que hoy es un día especial, ¿qué creen? Que les voy a enseñar a tejer esto tan hermoso. Vean, es un mantel, es el mantel de la abuela, ¿cómo ven? Fíjense que mi abuelita tejía mucho, mi abuelita ya murió hace muchos años, pero ella tejía mucho y a cada una de sus hijas le tejió un mantel. Mi mami tiene este mantel, lo cual me encanta, me fascina, no saben cómo lo quiero. Yo se lo pedí porque fíjense que muchas personas me están pidiendo que les grabe una clase de un mantel. Entonces me pareció increíble, me pareció sensacional platicarles un poquito de este mantel y enseñárselos a tejer aparte de todo. Está muy sencillo, aquí el valor de este mantel es un valor estimativo, no es un valor económico, es un valor estimativo. Si ustedes tienen uno en su casa, por favor conservenlo, hermosas. Mucha gente me dice que ya no se usa, pero ¿cómo no se va a usar, hermosas? Miren, si tienen una cena especial en Navidad, por ejemplo, donde nos juntamos toda la familia, pueden poner su mantel. Poner su mantel, mucha gente me dice, es que se puede ensuciar, es que se puede manchar. No importa, mi reina, ahora hay tantos líquidos, tantos productos los cuales podemos usar para limpiar nuestro mantel. Entonces ustedes úselo, disfrútenlo, no lo tengan guardado. Acuérdense que hay que usar todas las cosas y no hay que tenerlas guardadas, disfrútenlas. Yo, por ejemplo, lo usaría en una cena, por ejemplo, si vienen a pedir la mano de mi hija, o si es la graduación de ella, invitamos a unos amigos, a sus amigos, a sus maestros, o si no darles de su examen profesional, podemos usar algo así. O para, no sé, una ocasión especial. Siempre es importante tenerlos listos, limpiecitos, para que cuando se ofrezca, ustedes los usen. Úsenlos, mi reina, no los tengan guardados, es algo muy, muy valioso, es el valor más estimado que yo tengo de mi abuelita. Esto me lo recuerda y gracias, abuelita, porque tú nos inculcaste este cariño al tejido. El otro día me preguntaba una señora que tenía un mantel de estos, que en cuánto lo podía vender. Imagínense, hermosas, en cuánto pueden vender este mantel. Yo le dije, señora, no lo venda, por favor, no lo venda, se va a arrepentir. Esto debe de pasar de generación en generación, debe de ser una herencia, hermosas. No los venda, pero en caso de que ustedes tengan un problema económico y que necesiten vender su mantel o una colcha, lo que ustedes tengan, pues sí tienen que saber a quién vendérselos y que ella sepa de lo que cuesta este mantel, ¿sí? A lo mejor no cuesta mucho el material con el que está hecho, pero sí cuesta mucho todas las horas y todo el tiempo que se pasó esta gente tejiendo este hermoso mantel. ¿Sí, mis reinas? Entonces, si a ustedes les venden uno hermosas, no regatíen, páguenlo porque tiene muchísimo valor, cuesta mucho. Pero de todos modos, yo se los voy a enseñar a hacer, se los voy a enseñar a tejer y les voy a enseñar a tejerlo. Y mi abuelita lo tejió con una hilaza muy, muy delgadita, que ahora es muy difícil encontrarla. Entonces, yo lo tejí con este material que también es delgado, pero saben que lo importante de esto es que es muy lavable. Entonces, lo van a poder lavar y lo van a poder también tejer al tamaño de su mesa. Yo me vine acá a la mesa de mi mami porque es muy diferente a la que yo tengo. Fíjense, es más grande, el estilo es de madera, mi mesa es diferente. Pero si ustedes tienen una mesa más chica como la que tengo ahí en mi casa, pues tejanlo al tamaño de su mesa, ¿sí, mis reinas? Ahorita les voy a enseñar el material con el que yo trabajé y con el que yo tejí este hermoso mantel para ustedes. Bueno, yo hice un pedazo muy pequeñito porque para mí es imposible tejer esto tan grande. Hice un pequeño tejido, ahorita se los voy a mostrar. Y yo con esas rueditas vamos a calcular cuántas rueditas nos salen de una bolita de 100 gramos, de un ovillo de 100 gramos. Y ya con eso vamos a sacar el tamaño. ¿Qué les parece, hermosas? Es algo increíble, bonito y me da mucho gusto que mucha gente me pida que les enseñe a tejer un mantel. Pues ahí les va este, hermosas, que es el recuerdo de la abuela. Los materiales para tejer este mantel vamos a ocupar 1,900 gramos y un gancho del número 2, 2,5. Y acuérdense, de 100 gramos nos van a salir 35 rueditas. Entonces ustedes tienen que calcular si lo van a hacer más chico, cuánto es el material que se van a llevar. Pero para un mantel que mide 1,40 de ancho por 2,70 de largo, le sale con 1,900 gramos. Ahorita les voy a poner los teléfonos y las direcciones de las tiendas online. Para si quieren hacer sus pedidos se los llevamos hasta la puerta de su casa. Continuamos. Miren, con una hebra de cristal y su gancho del número 2, es 2,5 perdón, vamos a empezar a tejer las rueditas para nuestro mantel. Vamos a tejer grandes y pequeñas. La grande se teje así es 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Cerramos. Siempre que cerremos hay que agarrar la colita, vean. Y tejer con las dos la última para que así nos quede unida nuestro circulito, sino de otra manera se nos queda abierto. Subimos con 2 cadenitas. Y vamos a tejer adentro de nuestro círculo puntos largos o macizos de 2 sacadas. Vamos a tejer aquí adentro 24. Ahí van 3, eslazada, metemos, sacamos, sacamos 2 y luego 2. 1, 2, 4, así hasta tener 24. Y vamos pisando la colita para que de una vez la rematemos. Al terminar tus 24 macizos, vamos a cerrar con un punto deslizado, aquí en donde iniciamos nuestra vuelta. Y vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas y nuestro macizo. Uno en cada hoyito, pero va a ir separado por una cadenita. Uno macizo, de 2 sacadas, una cadena. Un macizo, de 2 sacadas, sacan 2 y luego 2 y una cadenita de separación. Y así toda la vuelta. Revisen que tengan sus 24 macizos al final. Al finalizar, cerramos con un punto deslizado y la tercera vuelta vamos a subir 2 cadenitas de nuestro macizo y 2 cadenitas de separación. Y vamos a tejer lo mismo que tejimos en la vuelta anterior, pero 2 cadenitas en lugar de una. Yo antes de empezar esta vuelta ya conté cuántos macizos tenía y si tenía mis 24. Entonces seguimos así toda la vuelta. Al terminar su vuelta, revisamos que sean 24 macizos. Cerramos con un punto deslizado. Acuérdense siempre de poner sus 2 cadenitas antes de cerrar. Y ahora vamos a hacer la cuarta vuelta. Es un deslizado. Tejemos 3 cadenitas. Y en el siguiente espacio vamos a tejer un macizo. De 2 sacadas, acuérdense. 2 cadenitas. Otro macizo en el mismo punto para formar una B. 3 cadenitas. Y prendemos con medio punto. Punto bajo. Así. Volvemos a tejer lo mismo. 3 cadenas. En el siguiente espacio nuestro macizo de 2 sacadas. 2 cadenitas. Otro macizo. 3 cadenitas. Y medio punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Y esta es la última vuelta de nuestra ruedita. Al terminar nuestra ruedita, que es de 1, 2, 3, 4 vueltas. Cortamos. Y empezamos a tejer otra igual. Nada más que en la última vuelta de su otra ruedita, les voy a decir cómo las vamos a ir uniendo. Entonces, me tejen la primera, la segunda, la tercera. Y ya que les falten, así unas 4 para terminar. Ahí nos vemos para que les diga yo cómo la vamos a unir a esta. Miren, ya tengo mi otra ruedita. Ya hice las 3 cadenitas. Mi primer macizo. Y aquí en medio de la V lleva 2 cadenitas. Nada más vamos a tejer una. Y vamos a unir aquí. En cualquiera de nuestras V de la otra ruedita, vamos a poner nuestro gancho arriba. Jalamos la hebrita por abajo. Tejemos la otra cadenita que nos falta. Acompletamos nuestra V. Luego 3 cadenitas. Prendemos. Y ya unimos nuestra primera V. ¿Ya vieron? Ahora vamos a unir la otra. Tenemos que unir 2. 1, 2, 3 cadenitas. Hacemos un macizo de la V. Una cadenita, como quien dice, la mitad. O sea, metemos así siempre nuestro gancho arriba y nuestra hebrita debe de estar abajo. Jalamos. La cadenita que nos falta. Nuestro macizo que nos falta para formar la V. 9, 3 cadenitas y prendemos. Y ya nos seguimos tejiendo a terminar nuestra ruedita. Y ya están unidas, ¿ven? ¿Sí? Ahorita ya la termino y remato. Ahora, tenemos que tejer otra que vaya unida acá y otra que vaya unida acá. Miren, para unir la otra ruedita, vamos a dejar una en espera y vamos a unir las dos que siguen. Y la otra que vamos a unir, vamos a dejar esta, esta y esta y la vamos a unir acá y acá. Entonces tenemos que tener lista nuestra ruedita sin terminar toda la última vuelta porque ya tenemos que unir de este lado y de este lado. Miren, más o menos como la mitad sin tejer para que unamos. Aquí dejamos una y entonces unimos esta y es. Entonces esta la voy a unir acá y la otra que sigue acá. A ver, miren, quiero que vean. Ya uní estas dos, estas dos. Ahorita tejí una que es la que me tiene que quedar libre aquí y también aquí nos tiene que quedar una libre. Entonces ahorita la que voy a hacer la voy a unir aquí. Y tengan mucho cuidado de dejar sus cuatro V libres porque en medio le vamos a tejer una ruedita que ahorita les voy a enseñar cómo. Entonces dejo esta libre y empiezo a unir acá. Si ustedes quieren pueden hacer todas sus rueditas grandes y ya al final hacen sus rueditas pequeñas para el centro. O pueden ir haciendo las dos cosas juntas. También lo que yo les sugiero es que vayan, cada vez que tejan rematen, cada vez que tejan rematen. Porque si no al final da muchísima flojera rematar tanto hilo y como que no vamos viendo bonito nuestro trabajo. Entonces así vamos rematando y vamos disfrutando de cómo nos va quedando nuestro tejido. Eso lo pueden tejer con nuestro hilo cristal o también con el bajar de alice, la hilaza bajar queda muy muy bonita. Nada más que le rinde un poquito menos porque es más pesada y le queda la ruedita más grande porque es un poquito más gruesa. Pero vale la pena porque 100% algodón es mercerizado y queda un tejido más fino. Pero también con cristal queda precioso. Entonces vamos a ir uniendo así nuestras rueditas y ahorita les voy a enseñar la del medio. Ustedes tienen que calcular en su mesa, por ejemplo, hagan unas 5 rueditas así. Y ya calculan en su mesa cuántas rueditas de 5 de lo ancho y cuántas de largo para que ya tengan previsto ustedes cuánto estambre se van a llevar. Más o menos les voy a decir cuántas rueditas salen de 100 gramos de cristal. Miren, este es el centro del que yo les platicaba, que es el que va a unir 4 rueditas. Por eso dejamos en cada ruedita una V libre, como acá. Entonces vamos a tejer de esta forma. Fíjense que debe de quedar la ruedita más grande que esta. Esta es más chiquita. ¿Por qué? Porque debe de unir las 4 V's. Si le ponemos más chiquito, entonces nos va a quedar fruncido. Entonces tiene que ser de tal manera que quede bien, que quede estiradita y que quede bien y que no se frunza y que se formen estas figuras. Entonces vamos a iniciar tejiendo así. Nuestro centro, vamos a tejer 10 cadenitas, que son lo doble de lo que empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Entonces unimos, ya saben, tejemos la colita y sobre nuestra cadena y nuestra colita vamos a tejer 4 medios puntos. Entonces es 1, 2, 3, y 4 medios puntos. 1, 2, 3, y 4, y 1, 2, 3, y 4, y unimos en la siguiente ropa. 1, 2, 3, y 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1 acuérdense que ahí no hacemos medio punto nada más es el deslizado y luego luego nos pasamos a tejer lo que sigue nuestros 4 medios puntos 3 y 4 y aquí unimos con nuestra última ruedita y con esta acabamos nuestra vuelta entonces agarramos nuestro primer punto y tejemos un deslizado y ahí acabamos nuestra ruedita debe de quedar bien no debe de quedar ni apretada ni tampoco floja deben de tener un término medio entonces aquí ya cortamos y acuérdense de ir rematando nuestras hebras siempre este para que vayamos teniendo nuestro tejido bonito fíjense está tan bonita la puntada que la pueden ocupar para una sobrecama para un mantel para unas carpetas verdad para una carpetita para una charolita que luego presentan que ahí llega alguna visita o algo queremos este darles unas galletitas un té un café esto lo pueden poner sobre su charola háganlo al tamaño de su charola y arriba y se les va a quedar muy muy bonito aparte que este estambre es muy lavable hermosas no se preocupe si se les mancha su mantel si se les mancha su carpetita es muy muy lavable y todas las manchas se les se les quita sí bueno pues entonces vamos a medir con esta muestra vamos a medir cuántas rueditas de ancho cuántas de largo pues qué tal hermosas qué tal les pareció la clase verdad que está muy sencilla está muy bonita les va a quedar increíble oigan miren tenemos esta yo hice esta muestra ustedes quieran así casi por lo regular estos manteles son en color blanco o pequeñito si yo les aconsejo que ocupen ese fíjense que yo te y esto y pese mis rueditas de jiseis y pese en mis rueditas y más o menos calculé cuántas rueditas me salen de 100 gramos más o menos me salen unas 35 rueditas con los centros sí entonces ya ustedes para que calculen hagan una muestrecita así y entonces ya calcula cuántas necesitan de ancho y cuántas de largo qué les parece verdad que está increíble oigan fíjense que mi abuelita se llamaba rosario y el otro día vino mi nieto y le preguntó a mi mamá cómo se llama tu mamá y le dijo rosario dice ah entonces es chico y le dice mamá no es una niña dice entonces sería rosaria como ven me acuerdo muchísimo este te mando un beso abuelita le decíamos mamá rosita mi mamá mi abuelita yo sé que está en el cielo y está muy contenta de saber que estoy tejiendo y estoy mostrando lo que ella tejía sí mis reinas les mando un beso si les gustó este vídeo denle like suscríbanse compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios las quiero muchísimo nos vemos muy pronto oigan amigas las quiero invitar ya se me estaba olvidando a expo toluca acuérdense vamos a estar muy cerca de la ciudad de méxico para todas mis amigas que vivan de este lado en la ciudad de méxico vamos a estar del 8 9 y 10 de septiembre ahí en expo toluca vamos a estar en el hotel rey y este mario entonces ahí las espero vamos a llevar toda la exhibición de prendas la venta de los estambres y de la revista no se les olvide hermosas pónganse de acuerdo y lleguen todas allá se llama expo manualidades exponencial si mis reinas allá las espero y para fin de mes para fin de septiembre vamos a estar en la ciudad de méxico en expo reforma es reforma y morelos muy cerquita el monumento a colombia acuérdense en esta expo vamos a estar 28 29 30 y primero de octubre acuérdense estamos en el 2017 yo es siempre estoy en el segundo piso en la parte de arriba ahí las espero no me confundan y búsqueme siempre voy a estar con ustedes ahí espérenme si nos vemos muy pronto va no 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 Gracias por ver el video.